Que te he olvidado, tanto querido, yo te superé Soy herido, así me dejado, sabiendo que mañana y gajo no te va a matar Porque seguimos con corajarte en el camino Ahí está yo vivos, ya vivos, ya vivos, ya vivos Que te he olvidado, y yo te que te mi vient No puedo, no puedo, se te haré No puedo, y no puedo Que me no está ¿Qué canso la verdad?